Las montas taurinas son parte de la celebración patronal de Tecolostos de San Lorenzo. Muy alegre, contenta, estamos aquí recreándonos. Vamos a venir porque son alegres las fiestas, disfrutarlas pues, disfrutarlas. ¿Y todos lo estamos pasando? Bien, gracias a Dios lo estamos pasando. En honor a la Inmaculada Concepción de María, esta localidad resalta su tradición en la barrera de la zona. Pues se celebra la Virgen Inmaculada Concepción de María y se celebra siempre a lo grande, gracias a Dios pues, todo con normalidad, con calma. Las familias del centro del país llegan a disfrutar de este espectáculo y distracción sana. Y las tradiciones son las montas, bueno y ahorita con los otros encuestados y muchas actividades que han hecho. El ambiente, los chicheros, las montas y donde hay chicheros, hay montaderas y tratamos de hacer presencia nosotros. Además, se han desarrollado ferias, topes, palo lucio y también fiestas populares. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.